Es David, es mago, de esos que hacen juegos e ilusiones, de los que nos dejan con la boca abierta con sus habilidades. David es una persona ordenada y clara, que no oculta nada, no esconde nada en las mangas. Y nos dicen que le gusta viajar y probar cosas nuevas. Hoy probaremos con él sus altas capacidades, ya que nos cuentan que es un tipo tremendamente inteligente y muy emprendedor. Enseguida se lía con algo, porque la rutina le aburre. Necesita nuevos desafíos y hoy en la visita le pondremos unos cuantos. Comenzó ya por 1994 y ha recorrido múltiples escenarios y salas donde mezcla la magia con el teatro y los títeres. Su capacidad políglota y se metraba de cinco idiomas le permiten entenderse con todo el mundo por encima de todo. David es muy amigable y afectuoso, mostrando siempre su parte más confiada para comenzar nuevas amistades. Además de confiado, es sincero y siempre dice lo que piensa, asunto este que le trae más que una discusión. Pero no queremos discutir con él, sino jugar y conocer a David Blanco. ¡Sí! Aplausos 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 Aplausos